Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Este video es un poco más especial porque recuerden hace ya 15 días que hemos hecho un sorteo para un ganador de un protector de pantalla líquido que se llama Nanotech, uno de los protectores más novedosos, más nuevos para que puedas tener una pantalla o un protector de pantalla en su dispositivo. Si no sabes lo que es ese nuevo protector de pantalla luego vamos a dejar el video de revisado en alguna parte del video, así que no se preocupen si quieres pero lo que si no puedes ir a participar en lo que es el sorteo porque hoy ya ha llegado el día de dar lo que es el ganador de este protector de pantalla que luego vamos a contactar con él para que nos dé los datos de envío para enviárselo a donde sea, o sea como lo que es el sorteo es internacional así que nos da igual cualquier sitio que esté el ganador. Para ver el ganador vamos a entrar a esta página y vamos a decir que queremos saber el ganador entre los 145 posibles ganadores de este fantástico protocolo de pantalla líquido Nanotech Aura. Así como pueden ver aquí el ganador se llama Brian David Chaparro Campos. Felicidades Brian, así que nos pondremos en contacto contigo para poder enviarte ese tremendo regalo. No se olviden suscribirse, darle like en caso que les gustan los videos para que también estén atentos a cualquier momento vamos a hacer otros sorteos sobre productos de tecnología. Nos vemos en el próximo video.